¿Qué es la ciencia? En específico, es un proceso de análisis que la propuesta de Nueva Carta Magna cuenta con principios bioéticos de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana de animales y de la naturaleza. Una base importante para algunos respecto a la legislación actual. Tenemos que hacernos cargo de las demandas y de las trabas que teníamos como país para poder dar espacio a todas estas ideas que nosotros tenemos. Porque muchas de estas cosas que hemos conversado, la inclusión de la mujer, el desarrollo de tecnología, el transformar la economía, el avanzar, el fortalecer las capacidades del Estado para articularse con los privados y fomentar la alianza público-privada, chocan, han chocado históricamente con una constitución que nos quedó como un amarre. Garantizar la libertad de investigación y consagrar el derecho de las personas a participar de la creación, conservación e innovación del conocimiento es parte de la propuesta de Nueva Constitución. Siempre los científicos esperamos de que en este tipo de instancias la ciencia sea un eje central dentro de la toma de decisiones finalmente que tiene que ver principalmente con el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías para el país. A futuro se incremente el presupuesto para el desarrollo científico, para la parte de desarrollo en equipamiento es muy importante, para disminuir la brecha que hay con los países desarrollados. La propuesta establece que el Estado tendrá como deber promover y fortalecer el desarrollo de la investigación en todo el territorio nacional. Esta va a ser la primera constitución que establece algunos parámetros para el funcionamiento de la ciencia y como la ciencia que es lo más importante. No solo la ciencia como funciona la ciencia para los científicos y para la actividad científica, sino la ciencia como un eje central de aporte de conocimiento en la toma de decisiones para el país. De acuerdo al artículo 17 de la propuesta constituyente, el Estado utilizará los avances de la ciencia para el mejoramiento de los bienes y servicios públicos, con el fin de destinar los recursos necesarios para esos fines. Eso es algo inédito para el país y yo creo que da mucha esperanza saber que el trabajo realizado por tantos y tantas investigadoras y investigadoras durante tantos años va poco a poco generando una estructura, va teniendo cuerpo. Según el texto constitucional, se buscará además asegurar a toda persona la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas. Pero, ¿qué esperan los penquistas de la propuesta de Carta Magna? Me gustaría que hubiera mayor reconocimiento de los científicos. Pienso que se enfoque mucho más en lo medioambiental, ya que hay muchos vacíos legales al respecto. Espero que tenga un vínculo con los territorios y también que incorpore la diversidad de saberes que existen, también como de tipo local. Me encantaría ver mucho más apoyo en ciencias porque igual es algo que en Chile se da muy bien y hay muchas cabezas, muchas mentes brillantes, pero falta a veces como el apoyo del Estado. Que sea más paritaria, dentro de todo en la ciencia muchas veces se ve más al masculino que al femenino. El 4 de septiembre será un día decisivo para nuestro país, donde los chilenos y chilenas tendrán que elegir entre las opciones a prueba o rechazo de la propuesta de nueva constitución. Es por esto que TVU y Medios UDEC siguen en su campaña para analizar los contenidos del documento todos los martes a las 22 horas en voto informado. El capítulo de esta semana justamente estará dedicado a las propuestas en ciencias.